¡Equipo! ¡Equipo! Ya llegó la copa que se va a jugar todos los equipos la quieren ganar Que haya muchos goles, viva la amistad, bienvenido el mundo que en su casa están Todos los equipos jueguen con honor, busquen la victoria pero sin rencor Que haya muchos goles, viva la amistad, bienvenido el mundo que en su casa están Espacio Sonoro México, México, desea la paz México, México, México a ganar Espacio Sonoro La copa es trofeo para un vencedor Que dará mensaje de paz y de amor Que haya muchos goles, viva la amistad Bienvenidos todos que en su casa están Juventud del mundo, vive en el amor Practica el deporte y juega al fútbol Que haya muchos goles, viva la amistad Bienvenidos todos que en su casa están México, 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 grita la afición Espacio Sonoro México, México, con el corazón Y que juegue el mundo su balón de paz Espacio Sonoro ¡Sí!